El día de hoy el plan Éxodo sobre la troncal de Magdalena Medio. La Policía Nacional a través de la seccional de tránsito y transporte cuenta en este sector vial con un total de siete cuadrantes viales con los cuales estaremos haciendo algún tipo de, en primer lugar, campañas educativas y además una serie de controles. Recordamos a todos los usuarios de la vía el cumplimiento estricto del decreto presidencial 1076 asimismo las 46 excepciones que tiene este decreto. Recordamos que está prohibido todo el tema turístico, el desplazamiento a estas actividades durante este fin de semana. Estaremos realizando los diferentes controles en las diferentes vías del Magdalena Medio y asimismo unos controles específicos en la entrada de los diferentes municipios de esta región del país.